Valoramos positivamente el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo Vasco y el Ejecutivo Español, principalmente porque conseguimos uno de los objetivos principales que nos pusimos el PNV y el Partido Socialista en el acuerdo de gobierno como objetivo importante, que es acabar con el desacuerdo histórico que teníamos ambos gobiernos en la liquidación del cupo y creo que además abre un camino en el que en este clima podríamos alcanzar otros acuerdos que también forman parte del objetivo del acuerdo de gobierno como es la transferencia de otras competencias pendientes o también retirada de recursos contra leyes vascas como la ley de vivienda o la ley de abusos policiales. Así que lo valoramos como muy positivo y que abre un nuevo camino.